Por el 2 tengo la clave Y siempre me encuentro al tiro Ando bien comunicado Siempre en mis cinco sentidos Protección de cabecera Pa' cuidar a los mayitos Firme, tranquilo y sereno Me catalogo al momento Si se trata de accionar Sepan que nunca la pienso Como un buen lobo guardián Yo siempre ando al cien por ciento Desde chico yo pensé Formar parte de la empresa Ahora criando en el aro Respondo con mi cabeza No quiero publicidad La fama no me interesa Que yo tengo por apodo Y el compañero del uno Que me ha brindado el apoyo De eso yo nunca presumo De los antrax compañeros Lo digo con mucho orgullo Es la masa policía Arma que a mí me acompaña En situación peligrosa Nunca he dudado en usarla Para cuidar a la empresa De dedos que hay en la mafia Protección para la gente Que me brindan su amistad Amor le tengo a las damas Lo que me gusta gozar El chello ya se despide Baileme gordo cuidar Gracias por ver el video.